Ya que se acerca Halloween, ¿por qué no disfrutar viendo una buena película de terror en la comodidad de tu hogar? Y es que este género ha estado entre nosotros prácticamente desde los inicios del cine, y ha dado pie a otros subgéneros como el cine B, el gore y el popular slasher, por lo que existen joyas que no puedes dejar de disfrutar ya sea solo o en compañía. Para que sepas cuáles fueron aquellos títulos que pusieron los pelos de punta a la comunidad cinematográfica y decidas si entran entre tus favoritos o no, te presentamos un top con las 10 mejores películas de terror disponibles en Amazon Prime Video. Y no te preocupes si no tienes Amazon Prime, te dejamos un enlace para que te suscribas inmediatamente. Además, si quieres disfrutar de otros beneficios de Amazon Prime, te recomendamos los productos más vendidos en nuestro canal de Telegram. Pero antes de continuar, suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Y ponte cómodo porque arrancamos. Comenzamos este top con todo un clásico, la versión original de La Matanza de Texas. En el año de 1974, Tove Hooper nos regaló este clásico, en donde aparece por primera vez el legendario Leatherface, o cara de cuero en su traducción a la español. Personaje que hasta el día de hoy sigue causando terror y pesadillas a muchas personas, e incluso recientemente tomado como personaje para múltiples videojuegos. En esta película, acompañamos a un grupo de jóvenes de ciudad cruzando el estado de Texas en una vieja camioneta para pasar un par de días en una antigua casa propiedad de un familiar. Todo suena muy bien hasta ahora, pero lo que no saben es que sus vecinos son una familia de psicópatas caníbales y que aquella excursión de fin de semana se convertirá en una pesadilla llena de horror y muerte. Hooper produjo la película con menos de 140 mil dólares. Utilizó un elenco de actores relativamente desconocidos para la época, tomados principalmente del centro de Texas. Fue prohibida en varios países, pero recaudó más de 30 millones de dólares. Desde entonces, ha ganado la reputación de ser una de las mejores películas de horror de la historia. Poltergeist Conocida en España con el título de Fenómenos Extraños, Esta película estadounidense de terror y suspenso fue dirigida en 1982 por Tobe Hooper y producida por Steven Spielberg, quien escribió el guión junto a Michael Grace y Mark Victor, a la vez que representó el primer gran éxito de Spielberg como productor. Convertida en todo un clásico, además de una saga con varias secuelas y hasta un reboot, la película nos traslada a una casa que está viviendo unos extraños y violentos fenómenos paranormales y que está a punto de ser invadida por los espíritus que yacían debajo de ella. Tras acabar con el rodaje de Indiana Jones en busca del arca perdida en 1981, Steven Spielberg tenía dos proyectos en mente, E.T. y Poltergeist. Ya que la Directors Guild of America prohíbe que se dirijan dos filmes al mismo tiempo, Spielberg se decantó por la primera, dejando la segunda en manos de Tobe Hooper, el mismo responsable de la matanza de Texas. Scream Wes Craven dirige este clásico del cine slasher, protagonizado por un elenco conformado por Neve Gamble, David Arquette y Courtney Cox. Estrenada en Estados Unidos el 20 de diciembre de 1996, la trama de esta película sigue a Sidney Prescott, un estudiante del pueblo ficticio Woodsboro, quien se convierte en el blanco de un misterioso asesino conocido como el Ghost Face, mismo asesino responsable de la muerte de su madre y que amenaza con acabar con ella y sus amigos, siguiendo los clichés más típicos de las películas de terror. Con esta película, Wes Craven marcó una nueva etapa para el género desde su primera escena, en la que la actriz Drew Barrymore es aterrorizada por un asesino al teléfono. El misterioso villano de capa negra con máscara blanca en forma de grito de Munch, se convirtió desde entonces en un disfraz ineludible en Halloween. Además, esta es la primera entrega de una saga que sigue viva aún hoy en día. Wreck Esta película se filmó en Barcelona, España, y se estrenó originalmente el 23 de noviembre de 2007. En ella, una reportera de televisión sigue a una unidad de bomberos hasta un edificio en el que parece haberse desatado un virus extraño que convierte a los inquilinos en zombies. El resto es para verlo y cerrar la puerta con llave. Pese a que contó con un presupuesto muy bajo y una proyección internacional limitada, la película fue un éxito tanto en taquilla como en críticas, dando origen a una franquicia de tres secuelas, una serie de cómics, una novelización y un remake estadounidense. Las buenas películas de terror nunca pierden el impacto, y eso puede aplicarse a este título, que más de una década después nos sigue brindando unos terribles sustos. Insidious Esta película de James Wan, que inició toda una saga de películas absolutamente terroríficas, fieles a su estilo inquietante y sorprendente, sigue causando pesadillas. En ella, un matrimonio y sus tres hijos se trasladan a una nueva casa, que guarda más secretos de los que esperaban. Insidious, o la noche del demonio en Hispanoamérica, es una película de terror sobrenatural de 2010, escrita por Leigh Wannell y protagonizada por Patrick Wilson, Rose Byron y Barbara Hershey. Esta es la primera entrega de la franquicia Insidious, y la tercera en términos de la cronología de la serie. La historia se centra en una pareja cuyo hijo inexplicablemente entra en un estado de coma, y se convierte en un recipiente para fantasmas, en una dimensión astral que quieren habitar su cuerpo. La película recaudó unos 13 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos. No tengas miedo a la oscuridad Guillermo del Toro coadaptó y coprodujo esta tensa historia de Casas Encantadas, que resulta un remake del telefilme homónimo de 1973, considerado de culto por los fanáticos estadounidenses del género. Para dirigir esta película, del Toro eligió al dibujante de cómics Troy Nixie, quien no pudo tener un mejor debut, pues pudo contar con dos rostros bien conocidos del celuloide estadounidense, Katie Holmes y Guy Pearce. La acción se ubica en la capital de Rhode Island, la ciudad donde vivió el célebre H.P. Lovecraft, y quien es precisamente el escritor del cuento en el que se inspiró la película original. Con guión de Matthew Robbins, esta película no inventa nada, pero tiene todo lo que hace grande a una película de terror, o al menos todo lo que convierte a una cinta en esa experiencia de sustos que andamos buscando una noche de emociones fuertes. Y todo porque una niña, recién llegada a una casa antigua con su padre, descubre que unas criaturas extrañas viven debajo de la escalera. Sinister Dirigida por Scott Derrickson y protagonizada por Ethan Hawke, esta película sigue a un periodista y escritor en crisis creativa llamado Ellison Oswald, quien viaja con su familia para investigar una serie de asesinatos, y posteriormente descubre una caja con videos caseros que los pone en peligro, después de pretender utilizarlos como material para escribir su próxima novela. Además de recurrir a las técnicas cinematográficas actuales, la película utiliza el recurso del metraje encontrado o material de archivo en celuloide. Durante su primer fin de semana en la cartelera estadounidense, Sinister fue exhibida en 2.527 salas y recaudó unos 18 millones de dólares, quedando en tercer lugar después de Taken 2 y Argo. Sinister se estrenó en el Reino Unido el 5 de octubre de 2012. La mujer de negro El inglés James Watkins tiene más labor cinematográfica como escritor que como director, siempre relatando thrillers con gran contenido de terror. La historia de esta película está situada en Inglaterra a principios del siglo XX. Arthur Gibbs es un joven abogado, padre de un niño de 4 años y viudo, quien debe viajar a Crything Gifford para ocuparse de los papeles de una mansión para ponerla en venta. Desde su llegada, los habitantes del pueblo se muestran reacios a dar información sobre la mansión y sobre su dueña, una viuda recientemente fallecida. Daniel Radcliffe lidera esta cinta de terror británica basada en la novela de Susan Hill y que nos lleva hasta una casa habitada por el fantasma de una mujer de negro. El resultado es una película de terror clásica, pero increíblemente efectiva, donde pasaremos grandes momentos de miedo. Halloween Que hayan pasado ya 40 años desde el estreno de este clásico del terror es tan buena excusa como cualquier otra, para disfrutar de un film que consagró a John Carpenter como uno de los maestros del cine de terror y serie B más rentable. Gordon Green pasa con esta nueva entrega de la noche de Halloween a engrosar la ya larga lista de directores que han tenido que lidiar con el personaje de Michael Myers. En Amazon Prime Video también tenéis la original Noche de Halloween de 1978, pero por estar un poco más al día, os recomendamos la más reciente de sus entregas, igualmente protagonizada por Jamie Lee Curtis. Ahora, Laurie Strode es la matriarca de una familia de mujeres fuertes que se enfrentarán al retorno de Michael Myers, su némesis. Y finalmente, para terminar este top, presentamos Historias de miedo para contar en la oscuridad. Se trata de una película estadounidense de terror de 2019, dirigida por André Ovredal, a partir de un guión coescrito por Dan y Kevin Hickman, y que está basada en la serie de libros infantiles del mismo nombre de Alvin Schwartz. La historia trata sobre un grupo de jóvenes que han sido maldecidos por un libro que relata historias de terror, intentando asesinarlos y que está relacionado con el misterio que involucra una serie de muertes terroríficas en su pequeña ciudad natal hace décadas. Producida por Guillermo del Toro, esta película encuentra un equilibrio tan interesante como difícil. Es terrorífica para pasar un rato de miedo y al mismo tiempo es adecuada para verlo con los jóvenes de la casa. La historia nos muestra a un grupo de adolescentes que debe resolver un misterio que se ha desatado en su pueblo, y que ha tenido como consecuencias una serie de muertes macabras. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!